AD7 Devocional presenta Una nueva versión de Ti 2.0 Lecturas Devocionales para Jóvenes De Alejandro Medina Villarreal La lección de hoy se titula Poco a poco se llega lejos 5 de mayo Las manos negligentes llevan a la pobreza Las manos diligentes conducen a la riqueza Proverbios 10.4 Un día, un gran amigo, el pastor Enoc Ramírez Me invitó a tomar algo a mediodía Pero me advirtió Este lugar es muy especial, te lo aseguro Así que me imaginé que se trataba de un nuevo sitio Muy sofisticado de la cosmopolita Ciudad de México Entramos a su coche Y nos dirigimos a la zona este de la urbe De pronto, lo miré sorprendido Por el rumbo que habíamos tomado Y él me respondió con una sonrisa a lo que agregó Ten paciencia, tienes que ver algo Llegamos a un suburbio muy alejado De las zonas céntricas de la ciudad De pronto, observé poco más de 25 personas Que se apiñaban en el exterior De un pequeño negocio de bocadillos y zumos deliciosos Entonces Enoc me dijo Este es nuestro sitio Mientras estacionaba el coche Yo no le quitaba la vista a semejante espectáculo Había más de 15 empleados trabajando afanosamente Todos dirigidos por Don Luis, el dueño A quien no se le escapaba la presencia de un nuevo cliente Cuando este se acercaba a su local Pues exclamaba con entusiasmo Pasen, coman sano Más salud y menos refresco Mi padre celestial me ha encargado su salud Apenas nos acercamos Amablemente Don Luis nos ofreció una muestra de sus bebidas Y nos preguntó qué íbamos a querer Después de hacer nuestro pedido Esperamos muy poco tiempo Mientras, la gente seguía llegando Y no bajaban de 20 personas en el exterior del local Finalmente nos entregaron los bocadillos Que aparte de estar deliciosos Estaban muy bien servidos Y a un precio bastante asequible Desde aquel día, supe que iba a volver varias veces a ese lugar No creo que Don Luis haya ido a una escuela de administración Para saber cómo dirigir su negocio Lo cierto es que tenía tres elementos fundamentales para el éxito empresarial Un buen producto, un buen precio y un buen trato Es posible que los mismos bocadillos los pudiera encontrar en otro lugar Pero más caros y atendidos por alguien con una actitud menos amable Y aunque el sitio no estaba ubicado en la mejor zona Estos elementos atraían a sus clientes Ávidos de degustar sus deliciosos bocadillos Por si fuera poco Don Luis creía que a través de su trabajo Rendía un servicio a Dios Todos aquellos que trabajan con diligencia Y con la firme convicción de que a través de sus labores Por sencillas que sean Brindan un servicio a Dios Recibirán la bendición del Padre Celestial Y serán prosperados Gracias por escuchar No olvides que puedes interactuar con nosotros En nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Como AD7 Devocional Hasta la próxima Que el Señor les bendiga